Le vamos a dar seguimiento a esta triste historia que la vamos a conocer desde muy temprana hora del día de hoy el accidente que se da en un edificio en construcción, en un templo en construcción ayer en el municipio de Juárez, Nuevo León esto ocurrió durante la celebración de la misa de ayer domingo hoy familiares y amigos estuvieron velando al menor, a este pequeño de 11 años de edad que falleció tras derrumbarse este templo en construcción la madre de Alexis nunca pensó que el encuentro de su hijo con Dios sería de manera permanente a un día del desplome de una parroquia en el municipio de Juárez que dejó más de 40 heridos y la muerte de un niño de 11 años los restos del pequeño Alexis Uriel fueron velados la mañana de lunes por sus padres y seres queridos frente a la funeraria ubicada en la zona centro de este municipio la pareja que velaba el cuerpo de su único hijo narró que minutos antes del trágico accidente Alexis acompañó a cerca de 50 niños, quienes fueron invitados de varias colonias del municipio pero eran puros niños, pues no, 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 ya nos dijeron ya al último, nos dijeron que están perdidos y esto y ya nos dijeron vengas en urgencias aquí a la clínica parece que era el esposo de la maestra, llegó allá a la casa y me dijo que ni había tenido un accidente le digo no estés jugando, le digo no, que ropa traía, no me digas eso no, no estoy jugando, se cayó la iglesia esta misa oficiada por el obispo auxiliar Jorge Cavazos Arispe era dirigida a niños de catecismo pues vinieron de varias iglesias de varias iglesias y gente mayor que venía acompañando eran papás, eran mamás de los niños entre los lesionados que fueron llevados a diversos centros hospitalarios se encuentran al menos cuatro menores de 14 años de los que uno es reportado grave con imágenes de Juan César Martínez Ángel Giner Noticieros Televisa Noticieros Televisa ني